Sí, esto se llama Gracias a mi Rey. A mi Rey porque me ha salvado, porque me da salud, sustento, tantas cosas en la vida. Y quiero dar las gracias en esta canción que dice así. Gracias a Dios por haberme librado. De tantas cosas, me he librado de tantas cosas en esta vida. Gracias a Dios por haberme librado. Gracias a Dios por haberme librado de tantas cosas en esta canción que dice así. Gracias a Dios por haberme librado. 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 Gracias por ver el video.